La pregunta del millón de dólares es ¿Esto se irá a trabar? No lo sé, yo espero que... Vamos a continuar con la campaña de Halo Infinite, justo en donde lo dejamos en el episodio anterior. Tú que estás viendo este video en YouTube, te invito a que te pases a los directos de Twitch, ya que todos estos videos son grabados total y completamente en vivo en mi canal de Twitch, donde puedes toparte con esta gente hermosa que está aquí en el chat, que ahora mismo va a empezar a saludar a YouTube diciendo cosas como ¡Hola mamá, estoy en la tele! y cosas como esa. Así que banda, no se pierdan los directos de Twitch de Epsilon Game X todos los días, donde jugamos Halo y muchas otras cosas más que no te puedes perder. ¡Vámonos con la campaña! Continuamos desde aquí, continuamos desde aquí. Mira que yo sigo teniendo esta arma. ¡No! ¡Qué diferencia! Solo espero que nunca descontinúen este mouse porque... Porque... ¡Ay! ¿Cómo llego para allá? ¡Ah, sí es cierto que tengo un gancho! ¡Ay! Es que se me olvida. ¡Ay! Es que se me olvida que tengo un gancho. ¡Muchos phantoms se dirigen hacia ti! ¿Quién? ¿Quién dijo que se dirige hacia mí? ¡Hora! 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 Eh, eh, estoy viendo unos lagazos, eh. Estoy viendo unos lagazos, ojo. Pequeños lagazos, pero todo bien. ¡Ándele! No estoy disparado, señor. ¡Ya tampoco! ¡No tengo munición! ¡Uf, uf, uf! Me acabo de quedar sin munición aquí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Híjole! Voy a tener que hacer cambio de armas porque... Usted ya no me está aguantando demasiado, eh. Venga. Llegó el momento de cambiar de armas. Y mira que todo el capítulo anterior estuve con la misma arma. Todo el rato. Y no la cambié, eh. ¡Debilura! Todo el rato estuve con la misma y no la cambié para nada. Ah, con Z me marca mi objetivo. Ok, sigo. Pasando por acá. Tratan de electrocutarme. ¿Esto qué es? Ah, munición para mi pistola. Parece que está munición llena. Ahí hay una cosa. Más refuerzos. Más vale que esa arma tuya. Valga la pena. Lo va a valer, lo va a valer. Este lugar parece que está muriendo. Lo va a valer, lo va a valer. Ya verás. Aferrar a la vida de algún modo. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo es posible? Oh, oh, ya no tengo munición otra vez. Cada anillo es diferente. Veo un punto de entrada en la pared adelante. Entra ahí. Encuentra esa arma. Entonces nos podremos ir. ¿Verdad? Tal vez. Tal vez. No te prometo nada. Haré mi mejor esfuerzo, pero no te prometo nada. ¿Granada? ¡Ay, sí! En serio, cómo me gusta esta arma, chavé. Usa el gancho. Sí, sí, sí. El gancho aquí lo traigo. Listo y preparado, ¿eh? Es que es bien pro. No, men. Es el mouse. Ganchito. Vamos. Me dispara. Aquí quedó uno. Mira, mira esto, mira esto. ¡Uu! 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 Ya me caí. ¿Ves lo que hiciste, mono? ¡Toma! Por tu culpa, me caí. Él me manda a estarlos golpeando a estos minions. Chihuahuas. Cuidado, siguen viniendo. Los hiciste enojar mucho allá atrás. Me imagino que sí. Les estoy dando la humillada de su vida. Yo me imagino que sí. Si los estoy humillando como jamás en la vida se ha visto. ¿A poco no? Mira este lugar. John Cena. Es hermoso. Y está roto. Es John Cena. Muy roto. Ya me voy. Hay naves desterradas. Por todas partes. ¡Este no es yo! Es que ver la humillada que les doy. O sea, con esta pistola. Con esta pistola no hay quien se me ponga enfrente. En serio. No lo hay. Simple y sencillamente no hay quien se me pueda poner enfrente. Mira esto, mira esto, mira esto. Vamos. ¡Agárrenme esto! ¡Oh! No les dije. Híjole. ¡Hijos de la guayaba! Se me lo esquivaron. ¿Esto lo puedo agarrar? No. ¿Cómo pude haber fallado? ¿Eso hubiera sido tan bonito? ¿Escucho voces? ¿Escucho voces? ¡Es John Cena! Que en la cocina te asesina mientras se prepara asesina. Aquí hay más. Aquí hay más. Aquí hay más. Aquí hay más. ¿Hola? Hola. Ahí está. Muerto. Por acá no hay nadie. ¡Oh! Municiones. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Este es rifle de francotirador? Se petó. No te mueras, PC. No te mueras, PC. Por favor. No te vayas a morir, PC. No te vayas a morir, PC. Porque eso de todo petó, ¿no? Ok. Vamos, vamos. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos. Vamos bien. ¡Hola! A la fregada. Sin casco. Sin cabeza. Tengo miedo. No, no tengan miedo, Chad. Ya no se murió. Mira, vamos bien. Vamos bien en este punto. ¿A dónde se supone que tengo que ir? Hacia acá. Ok. Excelente. ¿Me detienen esto? Gracias. Adiós. ¡Uh! Saltando como chapulín. Así es como se juega el Halo. Híjole. ¡Uy! Aquí hay más. Espérate que aquí hay más. ¡Hola! ¡Hola! Ahí les voy. Ahí les voy. Ahí les voy. Me hice yo daño también. No me grites. No iba a poder humillar los de mis Alejandro. ¡Peso! Le bajé la mollera de un puñetazo. ¡Qué caray! La PC está aguantando, ¿eh? La PC está aguantando. Si supieras cómo vas a morir. 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 ¿Quién me está susurrando si supieras cómo vas a morir? No, 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 no. Qué miedo. Qué miedo, ¿eh? ¿Sí es para acá? Ok, sí, sí es para acá. No te mueras. Hay naves que por suerte no me están disparando. Por suerte nadie me dispare. Está el chamuco en el juego. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Que el chamuco tiene voz de mujer. Uy, cuidado. 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 Aquí hay algo, una puerta. ¿Esta puerta qué? Ah, cada... A ver, me dicen que vaya para allá, pero aquí hay una puerta extrañamente y sospechosamente colocada. ¡Un momento! De allá vengo. O sea, me estás diciendo que tomé la ruta larga, siendo que pude haber venido por acá directamente. Ok. Excelente. Bravo por Epsilon. Bravo por Epsilon, que tomó el camino largo. En vez de haber cruzado por aquí luego, luego. ¿Quién está por acá? Míralos, míralo. ¿Cree que no lo ve? ¿Cree que no lo veo? Míralo. Ahí está. Mira. Bien inteligente. ¡Órale! 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 ¿Creen que no los estoy viendo? O sea, les falta medio cerebro a esos monos. ¿Tú? Tú eres el que me preocupa. Tú eres el que me preocupa. Ahí va. Ahí va. Antes de que se les regenere el escudo. Venga. Si se les regenera, ¿no? Según yo, sí se les regenera el escudo. Ha cubierto. Ha cubierto, ha cubierto, Epsilon. Ha cubierto. ¿No le estoy atinando? No le estoy atinando y nomás me estoy gastando la munición a lo tonto. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. Uno muerto. ¡Oh, oh! Dejó una granada ahí. Adiós. Vamos a bajarle el escudo a este, compa. ¿Dónde estás? Chihuahua, ¿sabón? ¡Ay! Se me movió de lugar. ¡Hola! Por un momento se me movió de lugar. Voy a cambiar de arma. Porque la que tengo ya en cualquier rato se va a morir, ¿eh? El rojo. El rojo es mío. Venga. El del escudo. Adiós. Granada. Creo que se fue así a la granada. Es de esquivarla. ¡Uy! No se deja, no se deja, no se deja el rojo, ¿eh? El rojo no se está dejando. Adiós. ¡Uf! Venga. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Y la PC está aguantando. No se me muere. Epsilon, esto es Spartan. No, es que tengo que ir, fío. Soy un Spartan. Por algo soy un Spartan, ¿no? Si soy un Spartan, tengo que pelear como espartano. Creo yo que es obvio, ¿no? ¿Aprueban la moción de pelear como espartanos? ¿Se petará la PC? Amo averiguarlo. Ustedes quieren que mi PC explote, ¿verdad? Esto es Forerunner, ¿verdad? He escuchado las historias, pero oye, esto es más intenso de lo que imaginaba. ¿Qué es esto? ¿Personitas de neón? ¿Son personitas de neón, tal vez? Una pregunta tonta. ¿Cómo sabes que esto no es una trampa? Yo no sé. Genial. Yo no sé. Espero que su arma valga el riesgo. Detecto múltiples naves enemigas dirigiéndose hacia acá. Demasiadas. ¿Este es el arma? ¿Este es el arma? Ya pasaron seis meses. ¿Dónde estuviste? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Cortana? La IA rebelde llamada Cortana se ha ido. Fue borrada. ¿Cómo? ¿Por ti? Claro que no. ¿Te golpeaste la cabeza o algo así? No te acuerdas. Mis instrucciones eran entrar en la instalación, imitar a Cortana y bloquearla para recuperarla. Las tuyas eran llevarla a la Infinity para eliminarla. Así que si no eras tú... De acuerdo. Hay algo más. En un despliegue exitoso, se supone que mi rutina de eliminación se completaría. ¿Pero sigo aquí? Bien. Bien. ¿Bien? Mi programación falló. Se supone que no debería estar aquí. Tienes que borrarme. No. No. Fui creada para un propósito y ese propósito ya no es necesario. Mi misión terminó. Mi misión terminó. Tenemos una nueva. ¿Por qué? Pero... ¿Esto no era la misión? Las misiones cambian. Siempre lo hacen. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Espérate, men, que si no, no hay historia. ¿Qué hiciste eso? No. Al quitarme a mí se disparó una respuesta del anillo. Necesito que lo entiendan. Hay poco tiempo. Y eso susurra. Si supieras cómo vas a morir. ¿Vivirías tu vida de otra manera? Suena igual que arma, ¿no? ¿Soy yo o la voz? Es Coscortana. No, no es ella. Solo polvo y ecos. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Solo son fragmentos de información repitiendo su ciclo hasta agotar. Su energía. Está en todo alrededor. Hoy me llamaron. Autómatas sin emociones. ¿Vieron las caras? 75 sanos. Elegidos por mí. Ideales para el programa. Sobrevivirán. Lo entiendo y lo acepto. Más o menos. Hay alguien que espero que sobreviva al final. Es ideal. Es ideal para lo que se avecina. O sea, ¿me estás diciendo que hay fragmentos de cortana en el aire? O sea, ¿hay cortanitas? O sea, ¿esas pequeñas esporas que se ven volando podrían ser cortanitas pequeñitas? Es lo que me está diciendo arma, ¿no? Es lo que me está diciendo. Le fue asignado el número 1-1-1-7. 1-1-7. 1-1-7. Oh, sí. Eso soy yo. No, no disparen. Ese compa, luego no se pone de violento. Disparen. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, si hicieran las pases conmigo, nadie los mataría. Pero deciden ustedes dispararme a mí, sabiendo que tengo esta pistola, que es la pistola más rota del mundo. No, no. ¿Ves? ¿Ves? Te dije. No me dispares, vienes a dispararme. Mira. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Tres disparos y no atiné ni uno? ¿Pero qué es esto? ¿Tres disparos y no atiné? ¡Eso no es posible! Te encontraré y te mataré. No, no me maten. ¿Estos son los desterrados? Afirmativo. Huelen aún peor de lo que imaginaba. No, no me maten. ¿Puedes olerlos? Bueno, un conjunto de sensores en tu armadura lo hace y analice sus datos. Tú hueles bien, por cierto. Todo sudado. Imagínate, nunca se quita el traje. ¿Se dan cuenta que quién sabe cuánto tiempo lleva flotando en el espacio sudando? No sé ustedes, pero yo no lo he visto ir al baño. A rosas no huele el chip. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo de que chip no huele a rosas precisamente? Mira, allí. Ese es el punto de origen. El puente está apagado. Así es. Quizá haya una forma de volver a encenderlo cerca. Hmm. ¿Esto? No. Si acaso sería esto, ¿no? Solo que a arma le gusten los otakus. Hmm. Una semilla de poder. Ah, es que mira. Aquí hay escaleritas. Aquí hay escaleritas. ¿Recoger semilla de poder? Ah, ok. Ya, ya. Venga, venga. Ya lo tengo. Tal vez incluso con otro modelo de Cortana si Halsey se los permite. No seré yo, pero eso ya lo sabes. ¿Verdad? Cortana me está dando miedo. Cortana me está dando demasiado miedo, chaco. Me susurra cosas al oído y me da miedo. ¿Es seguro? Yo creo que sí. Sí. Es seguro. Esto. Esto es parte de mí. No sé por qué. No sé cómo, pero es mío. Fue la última parte que recuerdo que fue borrada. Déjame. Se corrompe y otra vez se repite la historia, ¿no? ¿Se imaginan? Se corrompe y se repite la historia otra vez. Estás aquí porque fuiste elegido. Nuestros enemigos cada vez son más listos y cada día hay más. Lo que estoy a punto de mostrar podría cambiar el rumbo de la guerra. He trabajado para aprovechar el poder estratégico de una IA a bordo de una nave en el campo de batalla. ¿Está listo? Sí, doctora Halsey. A diferencia de modelos previos de IA, ella permanecerá entre tu mente y el traje, comunicándose directamente con tu interfaz neural. Piensa en ella como un nuevo par de ojos para ayudar a tus reacciones y mejorar tu reconocimiento. Ella no es la conductora, sino una forma de nivelar el campo de juego. ¿Cómo la llamo? Pregúntale a ella. Ella se nombró a sí misma. Hola, jefe maestro. Soy Cortana. Juntos se convierten en la nueva esperanza. Juntos se convierten en nuestra clave para la supervivencia de la humanidad. Ella hará todo lo necesario para asegurar que su misión se cumpla. Incluso si eso significa sacrificarse o a ti para cumplirla. ¿Qué pasó? ¿Pero qué cara? La toqué y... ¿Eso fue real? Son solo datos. Es... Está justo aquí. Son cúmulos de código recursivo. Por otra parte... Esto es la estructura que usé para atrapar a Cortana. Contiene una copia del índice de activación, o al menos fragmentos. ¿Qué deberíamos hacer con él? Lo necesitamos. Bueno, basado en lo que me has dicho hasta ahora, la gran pregunta es... Los desterrados lo necesitan. Hazlo. Eso fue. Algo. Vámonos. Vámonos. Ok. Me confundí... Me confundí en esa cinemática, ¿eh? El... 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 Veamos. Hay una brecha cerca. Debería llevarnos a la superficie. Va a suceder otra vez. No sé. Yo también tengo el presentimiento de que todo va a valer chetos. Otra vez. Pero sí, ya les digo que me confundí. Yo por un momento dije... Me están dando cortada otra vez. No, era nomás como que un fragmento de memoria. Era como que un fragmento de memoria y ya está, ¿no? Tranquilo, Epsilon. Todo será más claro después. Ok. Perfecto. Municiones. Ok. Excelente. Aquí, ¿qué tenemos? Construir puente. Dame un segundo y activaré el puente. Gracias. Pero qué lento es esto, ¿no? Tenemos compañía, jefe. Nos vemos en ese pedestal. ¿Qué puente? ¡Ah, hijos de eso! Ah, tenían que llegar. ¿A dónde vas, mijo? No te vayas. A ver, esta arma me agarra. Ajá, pero no del todo, ¿eh? Mira, estas armas no son de mis preferidas porque precisamente cuando se ponen a correr como tontos no les atinas porque el arma tiene mucha lentitud al llegar las balas. ¿Alguien me dispara por atrás? ¡Ah, míralo! ¡Ah, míralo! ¿Quién está allá? Granada. Tómala. Ya estás. Para que me recuerdes como al gancito. ¿Allá hay otro? ¿Qué hay otro? ¡Muerto! ¿Cómo me gustan los enemigos que no se mueven? ¿Qué es esto? ¿Es más munición de la pistola? ¡Way, me explotan! Ok, mira. Creo que prefiero la pistola, pero no sé. Es que necesito un arma así de ráfago porque no tengo arma. ¡Way! ¿Cómo así? ¿Qué fue? ¡Way! Usted puede, Epsi, cara muy sonriente. Denle aquí a la PC. Gracias, compu. Gracias. Gracias, mi hermano. ¿Qué, qué, qué? Esto es para recargar munición. ¿Por qué no me dejan? ¿Por qué no me dejan? Pues porque tengo munición llena. Ah, Epsi. Ah, pero este sí que se puede. Mira. Ok. Esto es para las armas de energía y el otro es para las armas de daño físico. Perfecto. Ah, ya llegaste rápido. No eres de los que pierde el tiempo, ¿eh? No. Qué bueno. Vámonos. No pierdo el tiempo. O sea, rápido. Mira, hasta ahí ya reconoce mi rapidez al encargo. Ve, ve, ve. Este compa va a explotar, ¿no? No, ya no explota. Ya no, ya no explota. ¿Hola? Ahí tienen. ¡Cóbranse! Están tan tontos. Quiero uno de esos de mascota. ¿Cómo me gustaría tener uno de esos como mascota? Eso no es nada. Ah, ¿por qué no le estoy dando en la cabeza? Dale en la chompa, Epsilon. Oh, oh, oh. Granada. Uf. Uf. Hora de irse. Hora de cubrirse. ¿Se te ha cubierto, Epsilon? ¿Huerto? Eso. Ah, le di uno en la cabeza y otro en los gumaros. No manches. Hasta ahí me dolió. ¿Muerto? Excelente. Ay, mira, tenían una torreta aquí. Y yo no vi que la usaran. Ay, no puedo voltar hacia atrás. Me hubiera encantado darles con ella. ¿Tanque? ¿Muerto? 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 Oh, 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 oh. Sí, mejor. Mejor prevenir que lamentar. ¿Queda alguno? ¿Queda alguno? Creo que ya estamos, ¿no? Ok, estamos bien, vamos. Seguimos avanzando. ¿Hola? ¿Hay alguien más aquí? Todavía me queda 44% de munición para gastar. O sea, tengo para repartir todavía. Mira, ahí hay uno. Gracias por ser el elegido. Oh, gracias por devolverme mi arma. Te quiero. Es mi arma favorita de todos los Halos. Bueno, no. De hecho, es esta. Oh, no. Uy, francotirador. Este ascensor debería estar activado. Uy, mendigo francotirador. Encontramos una forma de ponerlo en línea. Allá va. ¿Me está viendo? ¿Me está viendo? Uy, mira lo que me encontré, papu. Tenían una oportunidad de matarme porque hubo un francotirador. Pero el juego me dijo, no, Epsilon 10, te regalo esta. ¿Qué hago? ¿Me la llevo? ¿O llevarme esta? ¿O cambiar la pistola por esta? Si quieres llegar a la superficie, necesitamos restaurar la energía de este ascensor de gravedad. Ok. Energía, ascensor, pila. Allí creo que está la pila que necesito. Ok, perfecto. Lo que hacemos es venir por la orillita, donde está el cuate que me acabo de descabechar. Agarramos la pila. Nos dejamos. Ponemos. Y ya está. Venga. Hecho. Ay, es que no sé. ¿Me llevo el arma esa o qué hago? Así estás bien. Ok, está bien. Voy a confiar. Voy a confiar y me voy a llevar esta pistola. Nada más. Pero qué bonito lo maté con la otra arma, ¿no? Sigo escuchando susurros de cosas. Sigo escuchando susurros y me da miedo. Han satisfecho ampliamente tu anhelo. Han satisfecho ampliamente tu anhelo. Así se dice. Jefe, detente. ¿Cómo es? ¿Es un Spartan? Tenemos que averiguar lo que pasó. Oh, se reventó a todos estos. Mira un compa. Compa. ¿No estás bien? Ella portaba un módulo de escudo mejorado. ¿Mjolnir? Decía Mjolnir. Puedo averiguar sobre ella. Accesando. Ella es la Spartan Bonita Stone. Era de reconocimiento. Sus signos vitales cesaron hace casi un mes. Bonita. Murió a causa de una espada de energía, pero diferente, más fuerte. Bonita. Fue un solo golpe. No lo vio venir. Escudo principal instalado. El Mjolnir. Válgame. El escudo principal reforzado incrementa la cantidad de disparos que tu escudo de energía puede absorber antes de agotarse. Actualízalo instalando núcleos de Spartan. ¿Cómo pongo núcleos de Spartan? Bueno, no sé. De momento, ¿eh? De momento no tengo idea de... ¿De qué va eso? Recordemos que este Halo tiene un mundo abierto. Entonces, supongo que se tocará estar explorando. Tocará estar explorando el mapa para ver qué conseguimos, qué encontramos. Y... ¡Au! 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 ¿Quién fue el chistoso? ¿Quién fue el chistoso que me dio eso? Alguien me aventó la porquería, ¿eh? Órale. Ándale, animal. Ahí tienes. ¡Ay, francotirador! ¡Ay, francotirador! ¿Cómo te explico que yo no necesito rifle? ¿Cómo te explico que yo no necesito rifle? ¡Uf! ¡No! ¡No! ¿Quién me dio en el aire? Otro francotirador, ¿no? Justo me iba a lanzar con el... Me la rambié demasiado. Es verdad. Lo reconozco. Me la rambié mucho. Sí. Me arrepiento. Por supuesto que no. Me arrepiento de haberme la rambiado. Por supuesto que no. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya vimos que aquí hay francotiradores que no me conviene. No me conviene estarme aventando... Andarle jugando al vivo, ¿eh? Por los puros francotiradores, nada más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, vamos a matar primero al de acá. Ahí está. Uno menos. Tenemos uno menos. Este, este, este. Listo. Vámonos. Voy a sacar esta. Mira, vamos a... A matar... ¡Uy! Vamos a utilizar esta. ¿Quién está por aquí? Mira, ese fue el que me disparó. ¿Vieron esa? ¿Vieron esa? Esa guía de color rojo. Ahí está el otro francotirador. Ese men fue el que me mató. Te aprovechaste de mi nobleza, ¿eh? Te aprovechaste de mi nobleza, pero no volverá a suceder. No volverá a suceder jamás. Ay, sí me dio. Míralo. Bendigo. Dispara. Me dispara. Me disparaba porque me lo acabó de... Míralo. 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 Listo. Ese era el último, creo, ¿eh? No. Escuchó a uno aquí arriba. Escuchó a alguien. Escuchó... A alguien. Pero yo voy a venir para acá. Lo sabíamos. Cuidado, que puede haber más francotiradores aquí, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, al final sí lo maté. ¿Mueres? 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 Eso es. Ay, no. Pensé que era un contenedor. Fui engañado. Fui embaraquiñado. Ah, híjole. Este tiene... Este tiene... Este tiene de la que carga. Cuidado, 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 cuidado. Una carga para lanzarle. Una carga para lanzarle ese men. Ahí estás. Justo. No, no es cierto. Esa no es. Muere. Muere. ¿Se murió? Ah, pues ya está. Ah, pues ya está. ¿Cómo se murió? Yo lo maté. Epsi Rambo, sí. Oye, ustedes saben que yo lo que tengo de Epsi no lo tengo de Rambo, ¿eh? Lo saben perfectamente. Ahora, ¿dónde recargo mi munición? Porque veo dos terminales para recargar munición de plasma, pero... Ah, aquí está. Esa es la que necesito. Para recuperar mis balas y poder seguir disparando a quemarropa sin problema alguno. Mira, granaditas. No. Estoy lleno de granadas. Ahora tenemos que ir... Ah... Justo aquí. ¿Para qué se abre esa puerta? Este ascensor extrae energía del anillo. Bueno, eso hacía. Falta la semilla. 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 Necesitamos una semilla de energía para ese ascensor. Espérate que aquí me acabo de encontrar algo. Registro de audio encontrado. Ok. Estos son registros de audio. Este es el médico de combate, Lucas Browning. Si encuentras esto, tienes que entenderlo. Me forzaron a ayudarlos con ello. Lo que sea que esté entramando. O sea, nos traicionaste, cobarde. Lo trajeron desde lo que sea que esté ahí abajo. Cuando se abrió, Dios era algo diferente. Jamás había visto algo así. ¿De qué está hablando? Tienes que creerme. Y no es mi culpa. ¿De qué? ¿De qué está hablando? No entiendo de qué habla, eh. Pero por lo que veo es algo a lo que hay que tenerle miedo. Por lo que... Yo solamente entendí, Epsilon, asústate porque lo que viene está fuerte. Es todo lo que yo entendí. Ahora hay que venir para acá. Y ahora sí, en teoría, lo podemos activar, ¿no? Ahora sí, ya quedó. Esto no es Forerunner. Se identifica como desterrado. Puedes operarlo. Hasta dormida. No, es que duerma, pero... Ah, no lo necesito. Ya está en camino. ¿Y eso es bueno? Contacto. Pero, ¿y si es un amigo? Lo dudo mucho. No lo es. Lo dudo demasiado. Ay, tienen escudo dorado. No se vale. ¡Ah, la bestia! Las órdenes de Epsilon son llevarte ante... Tremonius. ...el no específico. En cuantas piezas. Tremonius. Vas, Tremonius. ¿Dónde están sus... Sus... Sus cochinadas estas? ¡Hora! Venga. ¡Un malo! ¡Ájale! Muy bien. Bien hecho, Epsilon. Bien hecho. ¡Órale! ¡No, espérate! ¡No! Me da miedo. Me da miedo ese men. Se ve... Se ve asesino. Se ve psicópata. ¡Hora! No, no es cierto. No es cierto. Retiro todo lo dicho. No está tan bueno. No está tan bueno. No está tan bueno. ¡Uf! Ok. Ok. No cargamos esto. Híjole, hubiera guardado las... Las... Los tanques de plasma para lanzárselos a él, ¿verdad? Sí, 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 sí. Definitivamente los hubiera guardado. Lo bueno es que con esta arma, mira, el escudo se le baja, pero rapidísimo. Mira, retiro. Los Spartan están extintos. Sí le explotó, sí le explotó. ¿Se cayó? ¡Ah, no! ¡Eres bueno! ¡Me acabó! Estás muerto. Completamente muerto. ¡Vámonos! Por acá. ¡Activar! Tenía razón. No era amistoso. ¡Pues aspecto! En camino. Repito, múltiples naves desterradas se dirigen a tu ubicación. ¡Van por ti! Cierra 117. Entendido. He estado tratando de contactarte. Desapareciste. Pensé que era mi... Bien, tengo tu ubicación. Voy en camino. Prepárate. GG Easy. Oye, es que con esta pistola le baja... Con esta pistola y por los disparos a la cabeza, el escudo cae como... No, no, no. Cae facilísimo, ¿eh? Recomendada esta pistola. Si estás jugando Halo y te encuentras esta pistola y tienes buena puntería, puros plomos a la cabeza y con eso ya estás. Sigamos así, pues. En audio. Lo dudo mucho. ¿Y esto? U-N-S-C. A ver. Ah, núcleo de Espartan. Ah, estos son los núcleos de Espartan. Estos son los famosísimos núcleos de Espartan. Adquiriste un núcleo de Espartan. Estos valiosos componentes de Mjolnir se utilizan para mejorar equipos. Accede a las mejoras de los menús de campaña para instalar núcleos. Accede a las mejoras en el menú de campaña para instalar núcleos. En el menú de campaña. Pero este está abierto. ¿Qué crees que había en él? Otro problema. ¿Por qué tan cínico? Podría ser algo bueno. Confía en mí. No lo será. La voz de la experiencia ha hablado. Aquí había algo. ¿Para dónde voy? ¿Para acá o para acá? Pues para acá. Mira. Ahí hay unos monitos dormidos. Pobrecitos. ¡No salimos de aquí! Terminal. Por ahí. Pobrecitos. Es que llegamos al punto en el que dan lástima. Siento que no lo hacen por voluntad propia. Yo siento que los manipulan. Para que hagan cosas malas. Yo siento que si alguien les predicara el amor del señor. Volverían al buen camino. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro. A ver. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a activar esto. Sea lo que sea. Pobres cositas. Dame un segundo. Debería poder tener control desde aquí. Así que Tremonius ha caído. Una víctima del poderío del jefe maestro. No te engañes. No era el mejor de los desterrados. En absoluto. Creo que no hemos sido presentados. Yo, por supuesto, sé de ti, Spartan. Tu legado. El miedo que inspiras es admirable. La esperanza que despiertas en tus aliados. No. Se petó el juego. Si este video te gustó, no te olvides que todos los días estoy transmitiendo por mi canal de Twitch. Este y muchos otros juegos que no te puedes perder. Incluso en Twitch subo juegos que no verás aquí en YouTube. Para que estés al pendiente de todo lo que estamos haciendo por allá. Cuídense mi gente. Nos vemos la próxima. Chao. Adiós.